Muy buenas tardes. Reciban un especial saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta y de los demás magistrados que integran la corporación. Y un saludo especial a todas las comunidades indígenas de nuestro país, a sus autoridades ancestrales, cabildos y comunidades guardia indígena, que son parte fundamental de nuestra diversidad étnica y cultural. La protección y el fortalecimiento de las identidades culturales indígenas parten del diálogo con los mayores, quienes son los portadores de la cosmovisión, el derecho mayor y de los usos y costumbres que han regido desde épocas milenarias, ancestrales y que perduran hasta el día de hoy. Ese conocimiento vive en su lengua originaria, lengua materna, que lamentablemente se ha perdido en la occidentalización y unificación de un solo lenguaje. Por ende, es importante escuchar a nuestros líderes indígenas, quienes siguen luchando por mantener ese legado invaluable, autónomo y autosuficiente. En esta tarde tenemos un privilegio que nos acompañan dos conferencistas. El experto en estas temáticas, Milton Santa Cruz Aguilar, líder guanandule del resguardo de Ibirigundiwala, en la subregión de Urabá, licenciado en etnoeducación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, magíster en educación de la Universidad de Antioquia, línea de formación en pedagogía del texto, miembro del grupo de investigación diverser de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y se ha desempeñado como docente universitario en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y es pedagogo del pueblo Gunaldule con el Ministerio de Educación Nacional. Y tenemos a otro gran invitado, que es otro experto, Hugo Jamioy Guangibioy, poeta y narrador indígena del pueblo Kamenzá de Sigundoy, Putumayo. Es investigador de la oralidad y el pensamiento indígena. Realizó estudios en ingeniería agronómica de la Universidad de Caldas. Sin embargo, su verdadera pasión es la poesía, por lo que en el año 2019, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, publicó su primera obra titulada Mi fuego y mi humo, mi tierra y mi sol. Ha sido premiado por el Ministerio de Cultura con la beca de Investigación Nacional de Literatura en el año 2006 y en el año 2009 con la beca nacional de creación de Oralitura. Sus libros están incluidos en la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia del Banco de la República y actualmente se desempeña como director de la Biblioteca Indígena y Casa de la Memoria de la Sierra Nevada de Santa Santa Marta. Al finalizar la exposición, nuestros invitados darán respuesta a algunas de las preguntas formuladas en el chat de participación que serán seleccionadas por el grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Las inquietudes sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad con mucho gusto serán atendidas por nuestro equipo de la Escuela Judicial. Quiero darle la bienvenida a usted, Dr. Milton Santa Cruz Aguilar. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. 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 Saludo maternal y muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y su equipo de colaboradores, igualmente a las autoridades indígenas, cabildos zonales indígenas, organizaciones indígenas regionales, organización indígena nacional, servidores judiciales, actores externos del sector judicial y a mi compañero, colega, hermano, jugo, jamioi, cuajibioi. Y comunidad en general que se conecta a esta videoconferencia. Soy del pueblo Gunadule, Ibgi Gundiwala. Es un resguardo territorio ancestral ubicada en el municipio de Turbo y Necoclí. Es un territorio que ha sido ancestralmente conocido y se conoce popularmente el resguardo indígena de Caimán Nuevo. Estamos en la frontera con Panamá. Y el pueblo Gunadule está en dos departamentos en Colombia, Antioquia y Chocó, en el municipio de Unguía y en Antioquia, en zona de Urabá. A continuación, voy a compartir con ustedes unas diapositivas para mi trabajo. En ese trabajo se ha denominado lenguas indígenas y administración de justicia, porque para nosotros la lengua es un vehículo de comunicación con otras culturas de Colombia y del mundo, que es la lengua castellana. Es una interactuación, la lengua indígena, en este caso, con la justicia, porque es un vehículo muy importante para nuestros pueblos indígenas en Colombia. Entonces, en lengua, decimos entonces, en ese sentido, lo que estamos hablando, Tumagana Gaya Burba, voces de las autoridades indígenas, son las personas, mujeres y hombres, que conoce, que sabe la historia, son las personas que son idóneas de que nos manifiesta, que nos comparte esa historia de origen, porque ahí están las esencias, el conocimiento, los saberes y también hemos planteado que nosotros, como pueblos indígenas en Colombia, tenemos nuestra propia historia, nuestra propia ciencia, nuestro propio conocimiento, nuestra propia epistemología, porque ahí está el conocimiento de lo que nos fortalece como pueblo, que nos fortalece como una identidad cultural que existe en Colombia. Para entender esa relación de la historia de origen, la gestación de la tierra, la gestación de la tierra, la gestación de la tierra, los fundamentos de los fundamentos de plata, la amarraron con vejucos y le dieron los nombres a las capas de la tierra. Las capas de la tierra que son denominadas son espacios que cada cultura en los pueblos indígenas, nosotros nos denominamos dependiendo de los grupos étnicos que existimos en el país, son 115 pueblos, son 115 pueblos que tienen su estructura lingüística, la oralidad que se va transmitiendo de generación en generación, los aprendizajes, los tejidos, los códigos, los símbolos. Para nosotros, ese tipo de códigos son texto, no sólo formato libro, es un mecanismo, una forma de comunicarse con el otro y comunicarse con los sabios. Por ejemplo, los cantos terapéuticos tiene su propia escritura, porque aquí nosotros nos cantamos. Con relación con la tierra, con el cacao, con el aquí, porque ellas y ellos los espíritu que nos acompaña para proteger, para cuidar esa relación con la naturaleza. Por eso, para nosotros la lengua es fundamental, es la esencia. Por eso estamos diciendo que la tierra es nuestra madre, porque ella es pedagoga, ella es hermosa, ella es bella, porque venimos de ella, somos parte de ella. Por lo tanto, es hora de escuchar a la tierra, escuchar esas vibraciones de la madre tierra, susurro del agua, susurro del viento, susurro del mar. Eso nos está indicando, nos está enseñando. Lo que ocurre hoy, hoy ya no sabemos escuchar, nos hemos olvidado escuchar. Entonces, hoy nos llama toda la situación que vivimos en el país, es volvernos a la conexión de la madre tierra, es sentir la vibración de la madre tierra. Hemos planteado por eso, hay que volverse a la historia de origen. O sea, la placenta, el parque es fundamental, es la esencia, porque ahí venimos, vivimos nueve meses en la gestación de la madre y volvemos a conectar a la madre tierra. La estación de la tierra. La estación de la tierra. La estación de la tierra. Baba, Nana, Evo, Narva, Dei. Baba exclamó, Olo y Tirdili. Y a su vez Nana exclamó, también, Man y Tirdili. Y nació la tierra. Baba puso los fundamentos de oro a la madre tierra. Nana puso los fundamentos de plata y la madre tierra. Baba, Nana y Baba, conjuntamente lo trabajaron para pervivir. Por eso, para nosotros, la lengua es un canto. La lengua es un sentir. La lengua que nos vibra en el corazón y en el alma para poder comunicarse con la madre tierra. Por eso estamos diciendo que la lengua indígena es esencia, es fundamental. Entonces, hoy, a nivel interculturalidad, que podemos decir, es el medio de comunicación con sector judicial, con todos los operadores judiciales en el país y con toda la rama judicial, para poder entendernos. Ahí es donde viene cómo es la forma de nosotros, los pueblos indígenas, nos acercamos a la justicia propia indígena. Ahí está, con medio del canto, con medio de las danzas. Ese es el proceso que hemos planteado como la lengua fundamental de nuestra existencia en los pueblos originarios de aquí en Colombia. Esas dos imágenes, las imágenes que están, las autoridades con su bastón en la maca, ahí donde está el consejo. Es el espacio fundamental de la justicia. O sea que nosotros no necesitamos una infraestructura, unos cuartos como espacios, como oficinas para resolver nuestra situación. Necesitamos espacio. En otras culturas llaman madre casa. Nosotros lo llamamos onma que nega. Es la casa grande donde resolvemos la situación, donde cantamos nuestros orígenes, donde sentimos la vibración de la tierra. Es el espacio. Nuestra lengua comunica. Ese espacio casa grande se vuelve una nave que viaja, que protege a la mujer, a las niñas, a la naturaleza, a los hombres y mujeres y a la humanidad. Por eso cantamos, hemos dicho, cantamos para no morir, porque es nuestra esencia, el canto, la vibración, escuchar a la tierra. Y la otra imagen son las mujeres gunadules con su vestimento propia, que están haciendo su ejercicio también de conexión, compartir la complementariedad entre hombres y mujeres. Mujeres y hombres, de compartir y tejer la sabiduría y tejiendo la mola es el tejerlo, el saber, el tejer el conocimiento, tejer la vida. La lengua viene siendo la vida esencia de nuestra cultura como pueblo gunadule. Tejidos, escrituras. Estoy colocando, te digo, escrituras, guión, es porque no es diferente, es el zoom complementariedad, porque también hablamos de espiral. Es un círculo no lineal para los pueblos indígenas no existe linealidad. Para nosotros, el pasado es el presente. Presente también es el pasado. Futuro es presente y pasado. Es como si uno va a acostar en la maca, mesearlo, va y viene. Para nosotros, el pensamiento es eso. Es espiralidad. Por eso, muchas veces, cuando uno comunica en la lengua castellana, muchas veces con los operadores de justicia, no nos entendemos. No es porque no queramos, sino porque hay un enfoque diferencial. Hay un enfoque metodológico diferente porque aprendemos de otra manera, de la luz, del sol, de la luna, del agua. Pero la rama judicial, nuestros operadores de justicia, aprenden unos currículos, unos modelos, unos módulos jurídicos que desarrollan. En cambio, nosotros desarrollamos en la práctica, en el ejercicio, cotidianidad. Esa es la justicia. Hoy es la forma de entendernos que nos hablamos diferente, que nos comunicamos diferente. Pero eso es la hora de entendernos. Por eso no es que estamos diciendo cuál es más rango, más alto, más que bajo. No, estamos en iguales condiciones. Por eso, las autoridades indígenas en Colombia, hemos dicho, tenemos que interactuarnos tú a tú, entre las autoridades indígenas y las autoridades operadoras judiciales, porque así aparece a nivel constitucional. No, es un rango constitucional que es reconocido por los pueblos indígenas y es reconocido por la Constitución. Entonces, ¿cómo nos comunicamos y relacionamos en ese ámbito de discusión, de reflexión, que nos entendamos para poder comunicarnos y entendernos qué es lo que queremos como pueblos originarios en América y en Colombia? Y también, ¿qué queremos tejer con ustedes, los operadores de justicia? Significado de vida, tejido, escritura. Cuando en una misma palabra se presentan dos consonantes juntas, significa que hay una elisión, hay una elisión que se ha perdido una vocal o una sila. La palabra gunadule, que termina en consonante, también expresa la ausencia de una vocal. Las palabras gunadule, haciendo revisión de lesiones y encontrando las vocales y las sílabas perdidas, y luego aplicar la segmentación de consonantes, que consiste en la descomposición de las palabras y la búsqueda de las raíces ancestrales de cada sílabo sonido, para reencomponer significado en capas fundadas de la lengua ancestral. Lo que veíamos al comienzo de diapositiva, napa, viene la palabra de nana baba, nana es maraca, o sea, nana es madre, o sea, nana, o sea, maraca, maraca, porque la maraca y la sonajero que utilizamos es tejido por nosotros mismos. Entonces, iba, napa, baba, es el padre, o sea, que para nosotros, los pueblos originarios, la creación del planeta tierra fue de una mujer y de un hombre, no fue solo del hombre, o sea, que hay una relación entre nosotros, hombre y mujer, o mujer, hombre. Por eso, muchas veces el concepto de género no existe en las culturas indígenas, porque lo que existe es como complementariedad, caminar juntos, dejar juntos, inclusive en las dos casas. Nosotros, pueblos gubernamentales, obligación tener dos casas, casa, hombre, casa, mujer. Casa, hombre, donde es el dormitorio, podemos decir en esos términos, y casa, hembra, es la cocina, donde se teje el fuego, donde se vibra la cocina, donde relación armónica con el sol, con la luna, para hacer la comida, para hacer la bebida. En ese sentido, entonces, aparece otra palabra, burba, buru baba, buru baba, es la ceniza de la madre tierra. Las cenizas no están hablando del fuego, sino los huesos de la historia de origen que nuestros abuelos han vivido, y esa relación, comunicación permanente, para que la cultura permanezca y consolide. Hay otra palabra que aparece, dubiskungalu, es el sitio sagrado, dudu, flor, gala, huesos, visu, visu, laberintos, gun, guna, mujeres, hombres de la superficie, galu, gala, u, la morada de los huesos. Entonces, el tejido de la mola, o el vestido de la mola, lo que podemos decir, a nivel metafóricamente, flor, tejida, de hilo, que forma los laberintos en el lugar sagrado. Ese es la mola. Partiendo de eso, entonces, presiona, aparece nacruzmola, aplicando la revisión de lesiones, pasamos a naga, curusa, mola. Y de ahí, mediante el método de segmentación, a, nana, gala, galu, ulu, sae, mola. Entonces, esa es la expresión, como una nave que llega, que viaja con nosotros. Por eso, la casa grande, para nosotros, cuando estamos reunidos, compartiendo los saberes, cantando la historia, se vuelve una nave que viajamos, andamos conociendo la historia. Sentido, significado y saberes, hay una relación, hay una conexión, es una vibración, es un movimiento. Cosmogonía, cosmovisión, espiritualidad. Entonces, el sentido, significado y saberes, hay una relación en cosmogonía, cosmovisión y espiritualidad. Ahí aparece una figura de la mola, es como el centro de la mola, es lo que es espíritu de la tierra. O sea, el espíritu de la tierra significa que es mola centro, que abarca todos los saberes ancestrales que hacen el tejido de las mujeres para la pervivencia, el cuidado de las niñas en nuestro territorio. Aparece otra figura, que es una figura, es de un árbol muy importante, que agua es el protector, como un manto que protege para vivir, para prevención de las energías negativas positivas. Ahí aparecen las molas, con distintos nombres, son escrituras para nosotros. Esos son escrituras que aparecen en las culturas. Eso no es un formato libro, sino es un saber ancestral que vivimos. En ese sentido, para poder como concluir de lo que estamos hablando, es, güese, nappy, son malos. Hasta ahí. Uno, entonces, la protección de los tejidos de escritura es la esencia de la cosmogonía espiritual y cosmovisión en la cultura gunadule, y se protege a la niña, se protege a la mujer, se protege a la comunidad, protege a la madre tierra. Como la segunda conclusión, a medida que profundizamos en las capas de la lengua gunadule, se tiene la sensación de acceder a nuevos significados y sentidos, significados y sentidos que nos llevan a viajar por la historia de origen. El método de los significados de vida, mediante la cementación de las palabras, van conduciendo a diversas capas de la lengua en las que emergen nuevos sentidos. Se tiene la sensación de acceder a recintos sagrados en los que se teje la vida, recintos con identidad propia que se expresa, sentidos propios en relación con la tierra y su cuidado. Finalizando, este espacio de trabajo dedicado a las mujeres y hombres de la superficie de la tierra, de la tierra, nosotros decimos en nuestra lengua, no es gambi, esa es la casa grande. Allá aparecen dos casas, una de cocina y otra de sala de reunión, por decir de una manera, en espacio de la casa grande. Muchas gracias. A continuación, entonces, paso a doctora María Lucero para las fases de las preguntas. Muchas gracias al doctor Milton Santa Cruz Aguilar por su muy interesante exposición. Vamos al espacio de las preguntas y la primera, doctor Hugo, es la siguiente. ¿Cómo considera debe ser la estrategia para mantener viva la lengua materna en los pueblos indígenas? Es una forma de trabajo que los pueblos indígenas se vienen haciendo. Es el trabajo de internamente en la consolidación, porque en muchas lenguas todavía seguimos hablando en nuestra propia lengua. En caso del pueblo gunadule, puede ser en espacios de la ciudad, seguimos hablando en la lengua. Aquí, por ejemplo, en la reunión de nosotros, puede llegar funcionarios de alto nivel a nuestra comunidad. Discutimos, analizamos nuestra lengua. Por eso, las autoridades, Zayla, decimos nosotros, Zayla es como la cabeza visible. Nosotros, en gunadule no existe el cabildo, no existe esa estructura de cabildo, sino habla de Zayla, lo que ustedes veían como la imagen, los Zaylas sentados en hamaca, esa es la estructura. O sea, no es jerárquica, es como en el espiral, es continua. Entonces, ese es un elemento muy importante para nosotros, como seguir permaneciendo, manteniendo nuestra lengua propia para relacionar con el otro. Siguiente pregunta, ¿por qué considera que las lenguas nativas en Colombia están débiles o se están perdiendo? ¿Cuál es el factor principal para ese estado en vía de extinción? Bueno, yo creo que uno, un factor muy importante que incide mucho es la interferencia. Porque en muchas culturas indígenas a nivel de Colombia, por ejemplo, cultura que conozco, Senú, Pijao, no hablan la lengua, no es porque no quieren, sino porque en la época de la colonia o la invasión, por eso decimos nosotros, Abiyayala, es el América que se derramó la sangre, es donde le cortaba la lengua para que no hablara la lengua propia. Entonces, es una interferencia muy fuerte. En muchas culturas se metieron al monte para cuidarse, y en caso nuestro, el pueblo gunadule, que estamos en frontera, en el mar, a la orilla del mar, nosotros hicimos alianzas con piratas, con los españoles, con los franceses, para protegernos. Por eso hoy todavía seguimos teniendo nuestro atuendo ancestral muy fuerte. Entonces, eso, entonces, lo que hoy estamos buscando, con acompañamiento de este Ministro de Educación Nacional a otras entidades, que nos fortalezcamos. Es un llamado también, es que nosotros, las culturas indígenas, no es que queremos ser diferentes, sino que constitucionalmente aparece. Entonces, es la interferencia de la lengua castellana ha sido muy fuerte. Hoy debe valorar eso, cómo apoya, construye unos ejes temáticas, unos trabajos importantes que podemos construir. Por ejemplo, en Antioquia tenemos licenciatura en pedagogía de la madre tierra. Es un pregrado con convenio que tenemos con la Universidad de Antioquia, con la Facultad de Educación, para formar. Y hoy tenemos, en tercera corte, 11 pueblos indígenas en el país. Y estamos trabajándola para consolidar y reconocer. Muchas veces también nosotros no valoramos lo propio, porque nos han dicho que del indígena es malo, que el indígena es brujo, que el indígena es todo. Cuando se habla de indígena, eso es todo lo que es menor. Entonces, lo que hoy tenemos que reivindicar, ser orgullosos de lo que soy, de lo orgulloso de cantar, de hacer poesía, vivir lo que como soy, yo creo que es el ejercicio que tenemos que hacer para fortalecer nuestro trabajo a nivel de la lengua. Muy bien, doctor Milton, una última pregunta. Teniendo en cuenta la importancia de la lengua materna, ¿considera usted que un requisito desde las estructuras internas es que las autoridades indígenas tengan un dominio de la lengua propia? Sí, porque también, como decía, se relacionado con la segunda pregunta, como hay tanta interferencia, muchas veces mismo nosotros como padres insinuamos diciendo no hable la lengua, porque hablar lengua indígena es muy bajo. Entonces hay que aprender la lengua castellana. Sí, entonces porque hablar la lengua castellana es como la superioridad. Entonces el ejercicio que estamos haciendo hoy en nuestra autoridad es volver a volverse a conectar con la tierra. Entonces por eso hemos planteado como el vientre, como elemento pedagógico, porque ahí está la esencia de lo que somos, porque para entender dónde vengo, quién soy yo, tengo que partir desde el vientre de la madre. Sí, entonces en ese sentido es reconocerse, porque desafortunadamente muchas autoridades no creen también en eso. Sí, hoy es como aprender y desaprender también nosotros mismos en nuestro territorio propio y también a nivel de relación institucional. Entonces un esfuerzo grande, yo creo que ese espacio tan importante hoy que estamos compartiendo es eso, entendernos que ahí tuvo tantas interferencias, 527 años, que estamos luchando y estamos sobreviviendo en ese territorio. Y hoy es como decir al mundo, a Colombia, que la cultura de los pueblos indígenas originarios estamos hoy. Queremos compartir, queremos tejer, queremos compartir los saberes y cómo nos juntamos para defender nuestra identidad cultural del país. Yo creo que eso es lo que espera el mundo y en Colombia para una mejor democracia, para vivir bien en nuestro territorio. Muchísimas gracias, doctor Milton Santa Cruz, por su muy ponderada e interesante disertación acerca de este tema tan importante de la lengua y de toda la cultura ancestral. Seguidamente quiero darle paso a nuestro invitado, el poeta y narrador indígena del pueblo Camensá de Sibundoy, Putumayo, Hugo Jamioy. Quiero decirle a Hugo que tuve el privilegio de conocer ese bellísimo pueblo de Sibundoy, lleno de magia y de cultura, el cual ansiosa de volver una vez paz en todos estos tiempos difíciles. Tiene la palabra y bienvenido, Hugo. Gracias por ver el video. Un saludo fraterno para la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Laragonilla, a mi hermano Milton Santa Cruz del pueblo Gunadule, a todos los asistentes a la videoconferencia. Muchas gracias por asistir, por permitirnos compartir algunas ideas en torno a lo que tiene que ver con las lenguas nativas, con nuestras lenguas maternas y su relación con la justicia en nuestro país. Quiero iniciar estas breves palabras diciendo que qué importante que se abran estos espacios, porque nos permite dar a conocer lo que nosotros hemos venido construyendo en la actualidad, sin olvidar todo el pasado en el cual se fundamenta nuestra vida actual. Nosotros existimos actualmente gracias justamente a ese esfuerzo, esa mirada, esa visión que tuvieron nuestros mayores. Nada más preguntémonos cómo vivían hace 100 años nuestros abuelos de esa época. ¿Qué pensaron? ¿Qué hicieron para que hoy existamos? Y hoy podemos decir con claridad que ellos se preocuparon por hacer que 100 años después podamos existir con elementos fundamentales para nuestra vida. Y aquí empiezo ya a intervenir en este tema que hoy nos reúne. Nuestros abuelos siempre consideraron dos elementos claves en la vida del ser humano. El ser humano existe con dos elementos fundamentales. El territorio y la lengua. Podríamos decir que no existe ser humano que no habite un territorio. Podríamos decir que no hay un solo ser humano que no haga uso de una lengua. Entonces, este es algo general para todos los seres humanos. Entonces, dos elementos fundamentales que son la estructura fundamental de la existencia del ser humano. El territorio y la lengua. Para toda cultura. No solamente para indígenas o negros o otra cultura. No, es para todos. Entonces, esto nos permite empezar a entendernos en el sentido de que estos elementos constituyen algo muy importante para el ser humano. Desde esa perspectiva, ya centrándonos en el tema indígena como tal, nos podemos dar cuenta que los pueblos indígenas, hablaré en general de los pueblos indígenas para luego entrar a hablar del pueblo al que pertenezco, todos tenemos un territorio y tenemos una lengua. Esa relación estrecha que se construye a partir del territorio y los indígenas que habitan ese territorio nace una lengua. Nuestros abuelos inventaron las lenguas. A partir de que, justamente, de esa relación profunda entre el territorio y nuestros abuelos, el indígena. Aquí estoy hablando en términos generales de los indígenas, cual fuera el indígena que, de la misma manera, ha tenido su proceso de evolución. Entonces, el indígena tiene esa relación fuerte con el territorio y esa relación fuerte tiene que ver con un tema bien importante que es la contemplación. La contemplación de lo que existe en ese lugar, en ese territorio, existen seres naturales, seres sobrenaturales, que le permiten a la persona, al indígena que habita ese territorio, construir, a partir de esa relación de permanente contemplación, construir palabras. Pero no eran palabras solamente que designaban algo, sino que eran palabras que contenían una filosofía, que contenían una lógica. Y eso, para nosotros, es el fundamento de nuestra existencia. Entonces, gracias a ese esfuerzo que hacen nuestros abuelos, nuestros mayores, de construir, de inventar una lengua, de buscar la forma de cómo designar a cada ser que habita ese territorio, de designar a cada fenómeno natural y sobrenatural que existe sobre ese territorio, es lo que nos permite tener una íntima relación de nosotros, indígenas, como seres humanos, respecto al territorio. Quisiera, por ejemplo, tomar una palabra, en mi lengua, decimos rinje, y que por un intento de traducción literal, motivada por el Instituto Lingüístico de Verano, se decía que rinje significa sol. Con el tiempo empezamos a analizar nuestra lengua, y en diálogos con nuestros mayores, nos dimos cuenta que esa traducción, que a esa traducción le hacía falta algo, que esa traducción tan literal había sido castrada y no nos permitía de verdad lograr expresar lo que significa. Entonces, nuestros mayores empezaron a decir que cuando uno dice rinje, se le viene a la mente, se le viene a la memoria, se le viene al espíritu de uno, el tiempo. Se le viene a uno la imagen de alguien superior a nosotros. Se le viene a la imagen la luz. Entonces, uniendo todas estas partes que nos aportaban nuestros mayores, llegamos a una redefinición de lo que es esa palabra shinje. Desde ahí, logramos como recuperar el espíritu de la palabra. Mientras en una traducción literal shinje significaba sol, simplemente, cuando hacemos este ejercicio, recuperamos el espíritu de la palabra, llegando a concluir, a una de las conclusiones de que shinje significa el dador de la luz en el tiempo. Aquí nos podemos dar cuenta qué diferencia tan grande hay cuando nosotros mismos redefinimos el espíritu de nuestra palabra que cuando alguien de afuera intenta literalmente traducir nuestra lengua. Este tema, esta palabra que les pongo como ejemplo, es muy importante que la tengan en cuenta para más adelante en lo que vamos a tratar. Entonces, de ahí, consideramos que era necesario reconstruir ese diccionario, esa redefinición del espíritu de cada palabra y en esa tarea hemos venido. Fruto de eso, hace, a comienzos de este año, se logró la edición de un diccionario de la lengua cantra, pero construida desde nuestra propia visión y con la participación de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de personas expertas en nuestra lengua materna, porque aquí hay que diferenciar que hay personas especializadas en la lengua, ¿no? Hay personas que sirven para dar consejo para el matrimonio, para dar consejo en el bautismo, para dar consejo cuando hay dificultades en una pareja, cuando ocurre dentro de la comunidad alguna dificultad que afecta a toda la comunidad, hay otro tipo de palabra que es necesaria que se escuche y para cada momento hay personas especializadas en esa palabra y que son llamadas a resolver cualquier dificultad, cualquier conflicto. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que tengamos claro que la lengua definida en su significado desde nuestra perspectiva es muy, muy importante tener en cuenta. Quería tocar un tema así a grandes rasgos y es en esta diapositiva que está en este momento tenemos los elementos que son claves de la existencia de un indígena, está lo que tiene que ver con el territorio, la lengua, pero nosotros no estamos solos, estamos orientados por unas autoridades tradicionales. En general, todos los pueblos indígenas tenemos unas autoridades tradicionales. Aquí podemos apreciar, ya me centro en lo que es el pueblo Kamshabiyah, el pueblo al que pertenezco. El Kamshabiyah es una lengua única en el mundo. Decimos que desde nuestra lengua, nuestros mayores dicen que esa lengua nació ahí en el lugar donde hoy habitamos. En nuestra lengua decimos Waman Tabanok, que quiere decir nuestro sagrado lugar de origen, que es donde nació el pueblo Kamshab, que es ahí donde se inventó esa lengua y que solamente ahí se habla. en ninguna parte más del mundo se habla esta lengua. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto en el sentido que si desaparece, si dejamos de hablar esta lengua en nuestro pueblo, nunca más y ni en ningún lugar más podremos tener la posibilidad de recuperarlo. Kamshabiyah quiere decir, nuestro nombre real es Kamuenchakabung Kamshabiyah. ¿Qué quiere decir Kamuenchakabung Kamshabiyah? Quiere decir hombres de aquí con pensamiento y lengua propia. Para abreviar un poco este nombre que es tan largo, a veces utilizamos simplemente la palabra Kamshab. En otros libros se referencia a nuestro pueblo como Kamshab, pero para referirnos al que habla Kamshab, decimos Kamshabiyah. en nuestra lengua de la tradición oral cuentan nuestros mayores que hace mucho tiempo, antes de que de la llegada de los españoles existían tres tipos de autoridades. Waihan-Yah que quiere decir como el guardián de la casa, Tatshun-Wah que es el que lo sabe y lo conoce todo y Abatambayah que es el que enseña sobre la tierra. Waihan-Yah bueno, vamos a hablar primero del Tatshun-Wah del segundo que aparece aquí en esta referencia. Tatshun-Wah es lo que se podría llamar como el es una autoridad espiritual, ¿no? Es el que está encargado de todo el tema de la salud tanto espiritual como física del pueblo Kamshab. Él tiene, ejerce un poder desde la espiritualidad. Él a través de las plantas sagradas logra establecer algún tipo de situación que esté oscura a la luz física de nosotros los miembros de la comunidad. Entonces, el Tatshun-Wah cumple una función muy importante dentro de nuestro pueblo. Desafortunadamente, con la llegada de los españoles, la religión católica, los sacerdotes, los curas, vieron en el Tatshun-Wah un enemigo al que debían desaparecer. Por eso fue satanizado, sus prácticas fueron castigadas cruelmente y de esta manera nuestros Tatshun-Wah tuvieron que huir hacia las montañas, hacia los lugares de la selva, donde clandestinamente siguieron practicando todos nuestros rituales. Nosotros, los Kamsa, somos hijos de la planta sagrada del Yajé que está orientado con el Tatshun-Wah. A través del ritual del Yajé, por ejemplo, se logra desarrollar un tipo de justicia. Por ejemplo, cuando alguien de nuestra comunidad comete una falta, lo primero que se hace es que él tiene que ir a un ritual de Yajé. ¿Para qué? Porque es que el Yajé a nosotros nos permite reflexionar en torno a una situación que nos esté ocurriendo. Cuando nosotros cometemos una falta es que algo está mal, es que algo espiritualmente está desequilibrado y por eso el Tatshun-Wah asume la responsabilidad de entrar en reflexión a través del ritual del Yajé. Entonces, nosotros asistimos al ritual, tomamos nuestra bebida sagrada bajo la orientación del Tatshun-Wah y entramos a mirar a fondo, espiritualmente entramos a mirar a fondo qué está ocurriendo dentro de mí para que yo actúe físicamente de esta manera. O sea, una falta nuestra no solamente se debe ver desde el punto de vista físico, sino que tiene que ir mucho más allá de la parte física, tiene que adentrarse a lo espiritual y dentro de nuestra práctica el Tatshun-Wah como autoridad espiritual cumple esa función fundamental. Entonces, el Tatshun-Wah siendo una autoridad espiritual fue mal visto por en ese momento por los curas y fue satanizado y de esta manera fue eliminado como una autoridad tradicional. Hoy en día esa autoridad que él tenía como autoridad real en cierta medida fue minimizada y hoy está intentando recuperarse al interior de nuestra comunidad pero desde otra perspectiva, desde esa perspectiva espiritual como un proceso de sanación tanto espiritual como física pero ya no con la connotación que tenía antiguamente. Entonces, esos han sido los efectos de esta relación intercultural donde desafortunadamente no hubo entendimiento y por eso me parece relevante que en este momento logremos establecer este tipo de relaciones. La siguiente autoridad Aguatambayá que es la autoridad territorial Aguatambayá es la persona que sabe sobre los procesos de cultivo y conoce sobre todo el territorio nuestro. Entonces, él tenía la tarea de estar pendiente de todo lo que es el territorio. Claro, lógicamente tenía unas personas que le acompañan como apoyo y ellos también conocían el territorio y se distribuían tareas. Algunos iban a mirar los linderos que estuvieran bien, que no estuviera invadiéndose el territorio que cada familia estuviera dando buen uso a su tierra, que estuviera en producción, que se garantice el alimento para cada familia. Entonces, miren que esta autoridad también cumplió una función muy importante, pero también se constituyó un obstáculo para el proyecto del Estado, que era hacer que toda su institución político-administrativa llegara a dominar todos los espacios. Entonces, mientras nosotros consideramos nuestro territorio un solo, la tierra como un solo cuerpo, para el Estado era necesario dividirlo. Y entonces llegan los departamentos que dividen nuestro territorio, llegan los municipios que fraccionan mucho más nuestro territorio y luego llegan las juntas de acción comunal para el caso nuestro y dividen mucho más el territorio, es decir, se fracciona y un efecto inmediato es que esta autoridad huatambaya pierde absolutamente todo su poder como autoridad territorial. Hoy en día nuestros territorios también se nombran, se eligen juntas de acción comunal y se olvida que la huatambaya es muy importante como autoridad territorial, ya solo tienen cuenta solamente como un sabedor de la parte productiva, no, él era alguien que conocía sobre esto pero también sobre la administración del territorio, entonces de esta manera podemos darnos cuenta que estas palabras que son parte de nuestra lengua, su importancia no fue tenida en cuenta en esta relación intercultural. Finalmente quedó el huay shang ya porque de alguna manera el Estado, la iglesia y las personas que fueron enviadas a los territorios necesitaban interlocutar con alguien que representara algún tipo de autoridad, entonces se dejó el huay shang ya porque parecía que tenía menos poder, era más político, en cambio el tatrumbá tenía un poder incontrolable y la huatambaya también tenía un poder incontrolable, era más fácil controlar el huay shang ya como una autoridad política, hasta hoy existe tal vez con la ley 89.890 se les empezó a designar de otra manera y por eso se conoce en nuestra comunidad como el gobernador y se elige cada año, pero para nosotros en nuestra lengua lo determinamos como huay shang ya, entonces de esta manera mire podemos acercarnos a esa estructura que existió en nuestros pueblos indígenas, algunos las mantienen, otros las mantienen con algunas debilidades, en algo otros desaparecieron, en otros desapareció la lengua, ¿no? Y la lengua es, la clave es fundamental, por eso retrocediendo un poco al inicio de esta exposición, les decía que es muy importante que tengamos en cuenta el tema, la estructura que les plantee de que el territorio y la lengua son como la columna vertebral de la existencia del ser humano, en el caso nuestro de los indígenas. Entonces ya, bueno, aquí pasamos a que para nosotros quedó una sola autoridad huay shang ya, ¿no? Y dentro de esa palabra nuestra, la designación del territorio, en nuestra lengua decimos tzvatsana mamá y cuando decimos tzvatsana mamá hacemos referencia a ese ser femenino, ¿no? Que nosotros lo designamos como madre o mamá responsable y es así, nuestros abuelos buscaban inventar palabras que no solamente designaran algo o alguien, sino que tuvieran una lógica, ¿no? Un sentido espiritual y si nos damos cuenta cuando hacemos referencia y cuando nosotros decimos tzvatsana mamá, estamos refiriéndonos a nuestra mamá, estamos refiriéndonos a ese ser responsable porque la tierra es un ser responsable que le da a cada hijo, a nosotros como Kamsa, nos dio el conocimiento para poder de ella amamantarnos, poder producir nuestro alimento, ¿no? nos dio los lugares sagrados, nos dio el agua, nos dio la montaña, los diferentes climas para poder producir diferentes alimentos. Entonces, mire que ella es una mamá responsable, por eso nuestros abuelos no se equivocaron en designarla a ella de esta manera, tzvatsana mamá, y su traducción es madre responsable. Luego tenemos lo que hacíamos referencia anteriormente en este ángulo, del triángulo planteado aquí, la lengua, teníamos a otro extremo y nosotros decimos botamán villá. Cuando decimos botamán villá nos referimos a la mujer de la palabra bonita o al hombre de la palabra bonita. Y aquí podemos mirar diferentes escenarios en los cuales se necesita la palabra bonita. Por ejemplo, cuando hay, cuando nace alguien, ¿no? Y se va a hacer el ritual, por ejemplo, de la siembra de la placenta. Nosotros la placenta, que es nuestra primera casa espiritual y física, la guardamos. Se guarda y luego en una ceremonia orientada por la mujer o el hombre de la palabra bonita, esa placenta se siembra en el shinjak. El shinjak es el lugar donde vive el fuego, ¿no? Es el fogón que se constituye de tres piedras y bajo de esas tres piedras, bajo la ceniza, se entierra la placenta. ¿Por qué razón enterramos la placenta? Porque es que espiritualmente nuestra mamá física nos entrega a nuestra mamá espiritual que es la tierra y es una forma de guardar espiritualmente nuestra permanencia. De esta manera hay ese compromiso de nosotros como hijos, así nos vayamos a cualquier lugar, existe el compromiso de volver a nuestra tierra, ¿no? Entonces, miren que allí podemos ver que la lengua cumple una función importantísima en cuanto a los cantos, en cuanto a la palabra que va a dirigir el botamambillá o la botamambillá en el momento de la ritualidad. Hay otro momento, por ejemplo, el corte del cabello que se hace más o menos entre los seis y siete añitos cuando ya el niño entra a un uso de razón, en ese momento se le corta por primera vez el cabello. Entonces, en este momento también necesitamos del botamambillá, de la palabra bonita, e invitamos a esa persona especializada que puede dirigir esas palabras de entrega a este nuevo niño que ya entra en una razón y empieza ya a ser involucrado dentro de esa dinámica de la comunidad. Antes de eso, este niño ha estado en permanente contacto con su madre porque su madre es quien le hereda la palabra como tal. De esta manera nos damos cuenta que el botamambillá, el de la palabra bonita, cumple diferentes tareas en diferentes momentos. Luego vendría la otra etapa que es la etapa en las niñas de la menstruación. Ellas también van a ser aconsejadas por las mujeres de la palabra bonita para hacer mirar qué representa ese nuevo momento de cambio de vida que se expresa a través de su primera menstruación. Luego vendría el matrimonio que es ya la constitución de una nueva familia y que también es necesario hacerle ver tanto al hombre como a la mujer qué representa este momento. Entonces aparece también él y la botamambilla para hacer el consejo. Luego vendría ya el momento de la muerte que es también otro momento especial para poder hacer uso de esta palabra bonita. Entonces aquí podemos mirar que la palabra es realmente muy importante en todos los momentos en que nosotros habitamos y no puede pasar desapercibido sino que son momentos claves de nuestra existencia. Entonces el huelhanya quedó ya solamente como la única autoridad con quienes hoy nos relacionamos. ¿No? Ese huelhanya del que estamos hablando como autoridad principal dentro de nuestro pueblo Kamsá en la actualidad se encarga del tema de la administración de justicia. Él a él se reportan cualquier tipo de falta y él es el encargado de revisar qué ha ocurrido ¿no? Revisar por qué esta persona actuó de esa manera pero no se mira el hecho como hecho aislado a ese momento de reflexión asisten los papás asisten los tíos las tías en general también a veces asiste la comunidad para analizar qué es lo que pasó con esta persona que cometió una falta y se empieza a revisar a su familia quiénes fueron sus padres sus abuelos cómo fue su vida cuál fue su comportamiento para llegar a concluir que esta persona no actuó de esa manera ¿no? porque sí sino que es posible que sus papás también hubiesen actuado de la misma manera o sus abuelos entonces espiritualmente hay una herencia de ese actuar entonces lo primero que se revisa es a través de la palabra en nuestra lengua se hacen reflexiones de todo ese pasado de todo ese historial de su familia porque esa persona a la cual en ese momento se está haciendo reflexión por algo que cometió no está sola esa persona obedece a una forma de comportamiento de su familia entonces por eso es que se revisa y ahí actúan también los motamambiyan haciendo la reflexión y en ese momento de reflexión nuestros mayores fueron tan sabios que inventaron una palabra que es muy importante dentro de nuestro pueblo por eso la pongo en el centro de este esquema Hawaienan y Hawaienan quiere decir sembrar la palabra en el corazón y sembrar la palabra en el corazón es reflexionar en torno a esa situación en ello en esto podemos ver que Hawaienan también representa aconsejar representa orientar representa reflexionar en este sentido podemos darnos cuenta que la lengua como tal y esta palabra Hawaienan que se aproxima a en su traducción a sembrar la palabra en el corazón es lo que para nosotros representa y es el comienzo de representa el entendimiento de de actuar justamente antes de llegar a administrar justicia en ese sentido antes de llegar a ese momento de tener que administrar justicia por un acto que mal cometió uno existe esta palabra Hawaienan por eso el Hawaienan se da mucho antes de que uno nazca incluso cuando uno nace ya empieza a tener la orientación de la abuela de la mamá especialmente de ese ser femenino que es quien tiene la responsabilidad de formarnos en la palabra pues va logrando que se empiece a entender a qué vinimos a este mundo por eso es importante esta siembra de la palabra no solamente cuando a uno lo juzga sino mucho más antes y por eso en el pueblo camstra existe el permanente consejo que nuestros papás nos están dando el permanente consejo que nos están dando nuestros abuelos para que tengamos como la palabra nuestra lengua como una luz para el camino o sea que la lengua representa eso es una luz en el camino y por eso hay que sembrarla en el corazón en esa perspectiva tenemos que hablar de la lengua no solamente como la lengua hablada sino dentro de nuestra tradición oral sino que tenemos que hablar un poco también de esa palabra simbólica nosotros tenemos también unos símbolos yo en este momento tengo en mis manos el trombiach que es donde nosotros escribimos o nuestras mamás escriben toda una historia toda una escritura simbólica que nos permite también a nosotros saber manifestar acerca de eso que se ha construido desde la simbología aquí si nosotros hubiésemos mantenido esta escritura que hoy envidio por ejemplo a los japoneses esa escritura tan bonita si nosotros hubiésemos mantenido nuestra escritura a través de los símbolos que en este momento les puedo compartir en la imagen en mis manos tengo trombiach yo creo que también tendríamos la posibilidad de manifestar lo que nosotros tenemos guardado en esta simbología desafortunadamente perdimos esa posibilidad de mantener todo el significado de esta simbología pero que hoy a través de procesos de investigación lo estamos realizando volviendo a la importancia de la lengua con la justicia pues podemos ver podemos darnos cuenta de que todas estas relaciones de aquí de la autoridad tradicional dentro de nuestro pueblo el el huayhan ya tiene la dimensión de poder administrar el territorio tiene el poder de administrar la justicia todo a partir de la lengua ¿no? por eso es importante que cuando vamos a elegir alguna autoridad analizamos que principalmente haga escuela dentro de nuestra comunidad tiene que pasar por todos los peldaños empezar a ser algo así algo así mayor alcalde mayor para luego llegar a ser gobernador sin esa escuela es muy difícil que esta persona logre entender la dinámica de la comunidad pero algo fundamental y que es clave para el ejercicio de la autoridad es que sepa la lengua es muy importante que la persona que se elija como autoridad sepa la lengua porque es la herramienta fundamental para esa relación con los miembros de la comunidad entonces de esta manera yo quiero ir concluyendo diciendo que el territorio la primera conclusión es que el territorio y la lengua en cualquier parte del mundo creo pero para el caso nuestro colombiano el territorio y la lengua son la columna vertebral de la vida del pueblo y podría decir que la columna vertebral de los pueblos indígenas de Colombia entonces yo quiero que tengamos muy en cuenta este tema el territorio y la lengua y la segunda conclusión es que en las relaciones interculturales la lengua indígena las lenguas nativas deben ser escuchadas porque ahí se encuentra el fundamento de nuestra existencia ahí está la explicación a toda situación entonces me parece muy importante que las lenguas indígenas sean escuchadas si no logramos entender pues creo que hay que acudir a nuestros intérpretes que dentro de nuestras comunidades existen y es maravilloso cuando yo visito otras comunidades ver como hay personas que solamente hablan su lengua materna hoy en pleno siglo XXI solamente hablan su lengua materna entonces es necesario los traductores pero en este momento de relación intercultural entre los hablantes del español y nuestra lengua cancha es necesario que los indígenas nos expresemos en nuestra lengua y logremos que alguien como intérprete pueda explicarle al no hablante para que se pueda acercar al espíritu de lo que queremos decir entonces de esta manera pues paso si hay alguna pregunta al respecto pues con mucho gusto podemos atender la pregunta muchas gracias Hugo muy interesante su conferencia y compartir este diálogo de Sabeles vamos con con las preguntas y la primera es podríamos ponerla en la que nos han solicitado nuestros participantes desde su concepto de lengua nativa se puede fortalecer desde el punto de vista académico ejemplo es posible se creen escuelas de traductores interculturales la posibilidad que hoy tenemos de que nuestros jóvenes vayan a la universidad ya es un proceso de formación porque nuestros jóvenes van como hablantes de la lengua y van a un proceso de formación académico en diferentes áreas del conocimiento y creo que ya se está haciendo un entrenamiento de estos intérpretes pero ya entrando exclusivamente al tema de la justicia me parece que es muy necesario que en los procesos que se vayan a desarrollar nuestros indígenas sean acompañados por personas que han logrado vivir el mundo nuestro como tal pero también tener la experiencia de transitar en el mundo no indígena que es tan necesario y ellos lograrán dimensionar lo que la persona que manifiesta desde su lengua materna quiere decir entonces si me parece que es necesario construir hacer el ejercicio atreverse a construir unas escuelas de intérpretes además porque ya serían especialistas en el tema de justicia por ejemplo que nos permitiría ellos adentrarse ya en términos desde la justicia poder entender lo que afuera se designa desde para el caso colombiano por ejemplo que habla desde el castellano desde el español poder entender y poder transportarlo interpretarlo desde nuestra lengua materna sería pues un avance muy importante para nuestros pueblos indígenas y para esa relación intercultural entonces creo que sí sería muy valioso poder implementar esta dinámica de intérpretes y se puedan fortalecer desde un punto de vista académico siguiente pregunta ¿cómo se puede avanzar a nivel del país para institucionalizar unos conceptos básicos de las lenguas indígenas en Colombia? me parece que tenemos que fortalecernos en esa relación con los procesos educativos creo que el Ministerio de Educación tiene una bonita tarea por adelantar y sería muy importante que por lo menos estas generaciones puedan lograr acercarse a esa realidad de los pueblos indígenas a veces me entristece que he sido invitado a diferentes instituciones educativas colegios universidades y hay jóvenes que aún ignoran que en Colombia existen pueblos indígenas entonces va a ser más difícil que se acerquen a nuestras lenguas entonces me parece muy importante que podamos lograr que el Ministerio de Educación implemente por lo menos un acercamiento a nuestras lenguas está bien que nos acerquemos al inglés a otras lenguas a otras lenguas que empiezan a ser globalizantes en la dinámica de las relaciones interculturales pero que también miremos a nivel local lo nuestro a nivel de nuestro país tener más de 60 lenguas indígenas es algo muy valioso poder por lo menos saber cómo se dice Colombia en nuestra lengua o cómo saludamos en nuestra lengua o cómo se dice justicia en nuestra lengua me parece muy bonito o por lo menos por ejemplo los nombres de los municipios desafortunadamente por ejemplo hay pueblos o municipios que tienen nombres impuestos y fue la forma de eliminar esos nombres tradicionales por ejemplo para el caso mío el lugar donde habito o el valle donde nací se llama Guamantabanok que ese sería el nombre tradicional sagrado lugar de origen pero luego se llamó Sibundoy luego alguien vino le puso San Pablo de Sibundoy entonces permanentemente estamos como en una negación de lo que son nuestras lenguas entonces me parece muy importante poder hacer que Colombia o la nación colombiana se acerque se empiece a familiarizar con algunas palabras mínimas entonces haciendo uso de eso por ejemplo en mi lengua para saludarnos la próxima vez que tengamos la posibilidad de vernos en mi lengua en horas de la mañana decimos Bastí y respondemos De en horas de la tarde decimos Buajtán y respondemos De entonces ya sabe doctora Mari que la próxima vez cuando nos saludemos nos saludaremos si es en horas de la mañana Bastí y yo le responderé De entonces sí me parece muy importante que logremos que ese acercamiento a nuestras lenguas me parece fundamental y creo que tenemos que empezar a cortar esas distancias lingüísticas y creo que es necesario que se permita que nos expresemos en nuestra lengua y podamos manifestarnos y se puede interpretar ese 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 espíritu de lo que queremos decir Muy bien Hugo como sé que usted es narrador pero ante todo poeta queremos sembrar la palabra en el corazón puede terminar con un poema Bueno mis muchas gracias por la invitación mis poemas son breves pues voy a tomarme la palabra voy a intentar hacer dos o tres poemas que son muy cortitos los haré los dos más cortitos los haré en mi lengua materna y su traducción al español y el tercero si lo haré solamente en español en la tierra no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño bonito bonito debes pensar bonito debes pensar luego bonito debes hablar ahora ya mismo bonito empieza a ser la historia la historia de mi pueblo la historia de mi pueblo tiene los pasos limpios de mi abuelo va a su propio ritmo esta otra historia va a la carrera con zapatos prestados anda escribiendo con sus pies sin su cabeza al lado y en ese torrente sin rumbo me están llevando solo quisiera verme una vez más en tus ojos abuelo abrazar con mis ojos tu rostro leer las líneas que dejó a su paso el tiempo escribir con mis pies solo un punto aparte en este relato de la vida haz el pay muchas gracias nuestro agradecimiento especial a Milton Santa Cruz Aguilar y a Hugo a mi hoy que hoy rompimos todos los esquemas por estas maravillosas importantes reflexiones este diálogo de saberes de nuestras etnias de nuestras comunidades indígenas por brindarnos una visión de justicia de las comunidades indígenas que está ligada a su identidad social cultural y colectiva pues en ella no solamente se encuentra una forma de cohesión sino que ella representa su lenguaje su cosmovisión su justicia propia su medicina ancestral sus festividades su vestimenta su gobierno propio y sobre todo su autodeterminación por ende dialogar sobre justicia indígena es dialogar sobre un todo y ese todo es un universo autónomo constructor de la identidad autóctona que da riqueza al pluralismo jurídico en Colombia muchísimas gracias por su participación nuevamente espero que hayan otras oportunidades y que ustedes tengan a bien compartirnos sus saberes su cultura sus ancestros tan valiosa para nuestro país que debe sentirse orgulloso de la multiculturalidad a todas las personas que se han conectado a esta conferencia virtual al grupo de apoyo de la escuela judicial muchas gracias y a propósito del tema de hoy finalizamos con una frase del filósofo e historiador mexicano Miguel León Portillo cuando una lengua muere la humanidad se empobrece muchas gracias feliz tarde para todos y para todas gracias